hola amigos bienvenidos a un vídeo más de caiba corpus rechazo y fíjense que hoy estoy de manteles largos porque hace unos momentos llegué a dv max en mi cuenta secundaria de hecho ya llegué también en la principal pero ese no me emociona tanto como éste y es porque déjenme contarles esta pequeña historia de que hace bastantes años en 2006 por circunstancias aprendí a jugar yuki bueno el curo quería que que le enseñara y luego no le gustó y tal verdad pero yo la verdadera razón en un principio nomás iba a aprender así como de ah pues vamos a aprenderlo porque se me hacían fue los dibujos y luego conocí a las charmers de hecho la primera que vi fue esta ah bueno en su arte original no related cards es que su arte original no me gusta casi este sí bueno el primero es que fui a belleza y creo que a win de hecho win es de mis favoritas en todas las versiones de de win y las windas me gustan mucho y dije ahora esto sí está chido esto sí está perrón y pues me metí al yuguis y mi primer deck fue charmers precisamente todo mal armado y tal y luego pasé a jugar otra cosa rocas pero siempre les he tenido un especial cariño y pues siempre lamenté que no fueran una estrategia muy viable que digamos incluso cuando salió el estructurado en tsg lo compré pero es que en tsg se la ven difíciles y por lo general acabas teniendo que usarlas de pequeño motorcito pinches ruidos en la calle de pequeño motorcito para jugar otras cosas aquí es un poquito casi lo mismo pero si se dan cuenta pues llevas a todas ellas no y si la razón del vídeo es porque llegué del ev max con charmers estoy que no me la puedo creer y me da mucha alegría porque significa mucho para mí no con todo esto de que fue mi conejo blanco al yuguis y de que prácticamente se pueda jugar puro no en sí es el engine magistus es de mucha ayuda sobre todo para hacer este tipo pero si se dan cuenta pues prácticamente son magistus con con charmers así que vamos directo al deck profile y tengo verdad las tres últimas repeticiones ahora sí para llegar al max pero tenemos dos horas dos porque no tengo tres si me gustaría poner el tercero de hecho he estado gastando gemas ya me gasté bastante más de lo que tenía planeado y no me ha salido el tercer punto ahora de hecho el segundo lo saqué con con ticket y pues bueno lo valen lo valen por lo que me han dado las razas aparte del engine de este juego y se puede usar en otros en otros lados no el efecto de eso ahora es que aparte de ser tuner y de cumplir con la condición de al de creo que de esta madre sí de que sean spell casters con 1500 de defensa su efecto es que puedes seleccionar un magistus que controles equiparlo con una carta magistus desde tu extra deck y después si es equipado él el mismo si es equipado puedes convocar desde el cementerio de un spell caster de nivel 4 y todas estas monitas son nivel 4 ahora lo que las hizo jugables realmente es la skill la skill no es así la más rosa del mundo pero te ayuda a tener aceleración que es lo que algo de lo que carece el deck y nos dice que reveles una charmer o familiar poseído en tu mano regresa una carta desde tu mano al deck y entonces coloca un ejemplo despertar de los poseídos desde fuera de tu deck a tu campo esta habilidad solamente puede ser usada si comienzas el duelo con un deck excluyendo el extra deck que tenga a bueno a usa a aérea a gita y a win o sea las que están aquí en el dibujo las principales y las llevo sólo a uno de hecho llevo a las otras a lina y a dark bueno creo que es niño este más por tener atributos porque si te das cuenta ahí que el efecto de agua quienes de poses es los monstruos que tú controles ganan 300 por cada atributo diferente que controles charmer y monstruos familiar poseído que tú controles no pueden ser destruidos por efectos de carta si un spellcaster con mil ochocientos de defensa mil ochocientos cincuenta de ataques originales como que normalmente tu campo roba una carta solamente puede ser destruidos por turno hay otra mona que tiene mil ochocientos cincuenta justo ahora en el juego y es con la cuento sienta pero ni él no no sirve y creo que ya en incluso el estructurado en tsg traía a a cuál es la que trae bueno la que te levanta monos a la mano y de hecho esa es muy buena aquí no está y pues yo creo que así se va a quedar este así que pues bueno esa es la skill se dan cuenta aquí nos dice que mostremos a todas ellas las ponen con el arte alternativo es este arte me gusta mucho de hecho el arte de todas ellas me gusta mucho pero las preferí traer así brillositas con la excepción de jita que no me gusta su arte original este bueno este güey este güey es para poder hacer ya sea exist que hay dex a los que les molesta mucho que les dex esto en turno 1 o para hacer al del infurioso que pues ya sabemos lo que hace este cuate no luego llevamos a estas monas que casi casi son vainillas porque pues el efecto lo ganan de traspasar defensa sólo si fueron convocadas de una manera muy rebuscada y horrible así que lina eria dark wing ausa y hita todas ellas con su atributo diferente para el efecto de la mágica que ya traemos este fuera el dex si dan cuenta no la traemos nosotros y hay rivales muy basados que te la destruyen luego luego la carta del skill porque el skill te la pone boca abajo y tú la tienes que voltear ya se se comieron interrupción de hecho esas madres la realmente importante es esta aunque la otra es la que te hace la aceleración no es robar una vez por turno incluso un turno oponente con ayuda de esta cosa y bueno efecto bailer y schoolmeister yo había visto que la gente está jugando más bien diddy crow pero no tengo diddy crow y este puto schoolmeister si que me salvó la vida muchas veces y pues el bailer porque pues bailer no creo que no le afecta a blue eyes pero al resto de dex fuertes por lo general si les fastidies un poquito no y es esto 10 monstruos 10 mágicas y trampas generalmente siempre siempre vas a abrir con una de ellas o por lo menos con esta cosa esta cosa es descartar una carta y tomar dos monstruos en tu deck con hombres diferentes cada uno uno que sean charmer que sean familiar poses o que sean mágicas o trampas poseídas una va tu mano la otra se coloca en el campo entonces la intención es descartar si abriste con una de estas cualquiera de ellas y esta puedes descartarla añadirte otra y luego colocar ya sea esta o esta si ya tienes esta otra y tenemos el campo y es un muy buen efecto ese porque pues no lo que queremos ser el normal somos de estas niñas o especial para poder robar y luego el campo solamente llevo uno porque puede llegar a ser brick y porque si se dan cuenta el deck está muy apertado pero esta cosa es súper fastidiosa súper fastidiosa niega el primer efecto de tu oponente que se resuelva cada turno mientras controles un spellcaster con 1500 de defensa es por eso que zoroa nos funciona al tener 1500 de defensa y esto no es opcional se va a negar sí o sí hay oponentes muy periciosos que primero gastan un efecto que no les importe realmente tanto para que se niegue y después ya juega normal pero pasan dos cosas que no es tan fácil que puedes realmente prescindir de un efecto candiuling salvo algunos decks y pues que muchos ni leen leer es lava es la mayor el mayor ventaja de este de contra contra los decks más fuertes y y me pasé a jugarlo llegué hasta él estaba jugando y ver suel y la verdad me estaba yendo muy bien pero cuando iba por ahí del 17 comencé a tener rachitas de derrotas con rachitas de victorias y fue un poquito fastidioso y acabé armando este que si les advierto que no es un deck fit to play porque necesitan tres estructuras porque sí o sí vamos a necesitar tres de esta y tres de esta podría ser negociable llevar dos y dos pero yo creo que la consistencia se baja mucho así les decía que comencé a pues encontrarme mucha gente que traía demasiado odio hacia las estrategias más populares así que charmers sorprende lo buenas que son y ese skill hermano ni te digo así que ah bueno tiene otra parte del efecto durante tu main face puedes revelar un spellcaster desde tu mano con simplemente spellcaster y si lo haces a dieron un monstruo con el mismo atributo pero mil quinientos y doscientos de defensa eso no lo vamos a usar porque no llevamos a las de flip desde tu deck y baraja la carta revelada la verdad es que esa parte del efecto si quieres llevar a las de flip pero en él en él o sea el efecto de esta cosa te puede colocar incluso a las a las de flip pero no no recomiendo realmente llevar esa cosa y luego el estrella aquí los compañeros poseídos como que especialmente un monstruo spellcaster con mil quinientos de defensa desde tu mano cementerio en posición de ataque o boca abajo en defensa entonces si controlas un monstruo con dos si controlas monstruos que tengan dos o más atributos diferentes puedes estudiar una carta boca arriba en el campo esto es muy importante primero primero si hay veces que abres con un solo mono una sola mona abres con ella pero tienes la fortuna de abrir con alguna de estas cosas haz el skill mostrándola y regresa al deck así porque el deck te pide regresar una no regresa la y luego con esto ya buscas otra porque porque si tú abres con una sola mona y no abres con sorba y tú convocas y después la conviertes en artemis a la hora de que reviva no vas a poder recibir resolver el efecto de destrucción porque es luz igual que artemis así que lo mejor es meterla al deck ella es como una no sé no la quieres ver generalmente turno uno pero pues finalmente es este pues es una charmer no y te sirve por el lo del skill ahora la trampita también la puedes desterrar del cementerio y seleccionar una carta poseído que sea mágico trampa continuo en el cementerio y coloca la boca arriba en el campo es muy bueno ese efecto también y bueno este post de tres prisión y crackdown las que tengas puede ser compulsor y pero la verdad es que creo yo que crackdown funciona muy bien porque hay algunos decks del formato que necesitan tener los monstruos ya sea en su campo o en su cementerio y si no los tienen y tú los tienes atrapados con crackdown pues mira y pues la prisión ya ni te digo verdad pero pues como esa cosa es pues ahorita muy poco la tienen por estar atrapados en selección pues pues eso no porque crackdown es la mejor opción por ahora aunque esté por las que tengas y finalmente son dos y luego tenemos a desposeído los monstruos charmers que tú controles no pueden ser destruidos por batalla si un familiar posees que tú controlas ataca un monstruo oponente gana 800 de ataque durante el cálculo de daño solamente y si un monstruo que tú controles es destruido por batalla o efecto puedes convocar especialmente un monstruo caster con 1500 de defensa desde tu deck cuyo atributo sea diferente de al mundo al menos uno de los monstruos destruidos otros atributos en el campo así de sumos los originales en su atributo original en el campo en posición de ataque o posición de defensa boca abajo y es un hard ones per turn esta coseta ayuda a aguantar también y pues la otra mágica la otra mágica que no los dejan que se destruyan no y vamos ya con el extra deck tenemos aquí a draco verser que ya sabemos lo que hace se activa un efecto oponente de monstruos se destierra destruye el mono puede volver a pegar a otros monos y se incrementa el ataque del mono que mató estos lo que son este este y esta son el el engine este magistros que van a trabajar para equiparlos no el efecto de este dé la 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 es que este caso es no lo uso pero es muy bueno ah no puppete destruir los monstruos por las cartas de boca arriba estaba en no 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 a así mientras está acá conjugada mientras se acende una carta de equipo el monstruo está equipado no puede ser destruido por efectos de mágicas están más te puede ayudar a a resistir y luego pues estavinita a una es para negarle los efectos al oponente es esta Rilliona y esta es para destruir mágico trampa y finalmente tenemos Artemis que si está equipada puede buscar otro Magistus generalmente el Zoroa y también el Brick que puede llegar a representar a Bills 2 con dos Zoroas la skill te puede hacer que regreses a uno y luego vas y lo buscas con ella y listo, y pues ya nada más tenemos una idea Phoenix porque no hay espacio de otra cosa y una Mistuler porque como molesta a los decks fuertes del formato y ese es mi deck de las brujitas es más justo ahora le voy a cambiar el nombre por de LV Max y estamos al 11 del 23 y lo vamos a cerrar que bonito lo bonito, atrás vamos ahora a ver las repeticiones la gente está hablando por ahí, arruinan mi video no puede ser repeticiones favoritas aquí está ahí espero no haberla grabado atrás para adelante como siempre esta que tenemos aquí ah y esta es la del Max bueno ya iban a ver primero la del Max si miren gana para el DLV Max por cierto tuve un Windstick de 12 con esta cosa hasta que yo un Orcus ni me ganó y de ahí pues ya no tuve rachas tan largas no bueno empieza haciendo sus cosas de monarcas empezamos por activar el campo despertar de las charmes vamos a mostrar y colocar listo vamos a activar esta madre esta cosa le deja hacer esta deja de ser durante mi main face o la battle face después de que resuelva convocar por tributo un mono entonces pues fue a activar al al bueno de gallos y al esternos el campo pero pues no importa ya nos dejó jugar ¿no? Zoroa se equipa con boca robamos buscamos ya tenemos la mano bastante arreglada Draco que es del Teni atacamos y le damos turno ¿no? y el problema con el Teni para él es la negación ¿no? procedemos a activar descartamos a Lina colocamos compañeros poseídos Zoroa y se rindió porque a pesar de que tuviera con que sacrificar aquí en la mano y nos desterrara o destruyera lo que fuera que quisiera ser el muchacho pues teníamos para desterrarle con el Draco Furioso ¿no? esta es contra Phantom Knights es curioso encontrarse Phantom Knights justo ahora pero pues las brujitas lo hacen de nuevo ¿no? racha de 2 llevo ¿no? pues se van para atrás aquí va a ser cosas de Phantom Knights ya nos la sabemos muy bien su combo completo ¿no? procede a a jugar cosas Phantom Knights ya conocemos esto de sobremanera y nos va a dejar triple va que el perro sarnoso venga nuestro turno skill activamos la carta cosmic cyclone ajá vamos a descartar al baile porque realmente contra Phantom Knights no nos sirve el baile porque sus efectos no se activan tanto en campo por lo menos por lo menos no los que quisiéramos negar así que pues vamos a colocar aquí el desposeído y ya nos pone boca abajo el mono no importa podemos aguantar colocamos y nos pasa a convocar a su negador el oponente no tiene cartas en la mano ya gastó todas sus interrupciones nos le va pasa a atacar ataca destruye efecto de desposeído viene activamos esta para destruirles de un mono nos va y ahora aquí viene la basación pura Nightmare Phoenix y ya saben lo que sigue le destruimos su carta Zoroa y a jugar por si acaso le hice una una bisduler y fin domado el Phantom Knights y por último esta creo que es un Blue Eyes porque está plagado de Blue Eyes es más yo subí en la otra cuenta con Blue Eyes hasta el 19 y lo dejé de jugar porque hay mucha gente con chingaderas en contra de Blue Eyes muy bien Zetokaiba venga y yo ok empieza haciendo esas cosas de Blue Eyes bien empezamos con skill siempre lo mismo no skill nos la destruye pero ya podemos jugar más tranquilos skill y charme para descartar la usa buscamos seria y colocamos compañeros Zoroa efecto de Zoroa nos convoca la del cementerio buscamos otro Zoroa procedemos a hacer avistuler porque ya me olía que se trataba de la piedrita efecto colocamos el crackdown y efectivamente era una piedrita el oponente va a jugar convoca al sabio busca Baylor muy bien procede a hacer en este punto dije si le da la del centro ya va y verga y no sucedió aquí procedemos a revivir a Ausu y como controlamos dos atributos le destruimos y se rinde chulada de Dick yo no entiendo como sucedió pero resultó que se volvió bueno de golpe y pues bueno esas fueron esas fueron mis experiencias con charmes la verdad es que si lo ves por el lado de que de que ok no quiero gastar en las estructuras es demasiado por un deck que al final del día pues es un funcito no creo ni siquiera que llegue Rogue pero que sabiéndolo jugar y con oponentes despistados no despistados sino que no leen o que no tienen las manos es de esos decks que si el oponente no tiene el out pues ya se chingo tal vez no valga tanto la pena pero es un deck muy bonito me gusta y podrían intentar hacer una versión free to play con una sola de las estructuras pero no sé que tan recomendable sería sumar en staples porque finalmente no tiene nada tocado y no creo que lo vaya a tener nunca así que pues bueno ahí se los dejo yo soy muy feliz con las charmers jugables al fin muchas gracias por cierto por ver este video de Hayback Club nos rechazó sincrona chocos chocos